¡Suscríbete al canal! Tengo miedo, tengo corazón de aventurera No sé cómo yo sola he podido llegar hasta aquí Pero estoy preparada para sobrevivir Salí de casa en busca de miles de aventuras Ya era hora de hacerlo yo sola y sin ayuda Siempre he sido una chiquilla de familia acomodada Mi padre viajaba y a mí siempre me llevaba No me ha faltado nada, ni comida, ni dinero Nunca he sido mala chica, yo consigo lo que quiero Ilusionada en este barco voy a mi destino Pero una tormenta se me cruza en mi camino He aprendido a disparar antes de preguntar Me he convertido en una cazadora, ¿quién lo diría? Tengo rabia y mucha sangre fría Me oculto por la noche y cazo por de día Soy una chica pero tengo más cojones que la mayoría Cuerpo de mujer y alma de guerrera No tengo miedo, tengo corazón de aventurera No sé cómo yo sola he podido llegar hasta aquí Pero estoy preparada para sobrevivir Cuerpo de mujer y alma de guerrera No tengo miedo, tengo corazón de aventurera No sé cómo yo sola he podido llegar hasta aquí Pero estoy preparada para sobrevivir